Desde el Ministerio de Ambiente y la empresa Girsu Jujuy Sociedad del Estado, trabajamos junto a tu municipio para cuidarte, hoy más que nunca, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por eso garantizamos la desinfección periódica de los contenedores de 24 metros cúbicos que fueron distribuidos en algunos barrios de la ciudad. Allí podrás depositar limpios y en buenas condiciones, papel, cartón, vidrio, plástico, tetrabric, tela, para colaborar te pedimos que desinfectes tus residuos antes de sacarlos, rociando con alcohol diluido en agua u otras soluciones desinfectantes. Y al volver a tu domicilio, recordá siempre lavarte las manos con abundante agua y jabón. Juntos, gestionamos mejor los residuos sólidos urbanos. Tu aporte hace la diferencia. Girsu Jujuy, Sociedad del Estado. Ministerio de Ambiente. Gobierno de Jujuy.